Amigos y amigas, bienvenido, ¿cómo están? Soy Valentano Carulla, una vez más aquí con ustedes, haciendo un vlog mediariamente improvisado. Estamos aquí en tercer tiempo, aquí en Bogotá, sin parar de fútbol, primera vez que venimos. Porque hoy es el prelanzamiento, preescucha del nuevo álbum de Nicolai Fela, que se llama Estado Popular del Alma. Y por los sencillos que ha lanzado, todo es aparentemente un álbum de rap o conserviente al fútbol, que gravita alrededor del fútbol. No sabemos si todas las letras y todas las cosas van a hacer de eso, pero supongo que hoy vamos a averiguarlo. Ahora este, esta situación, esta novia. De nuevo. 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 futbolero o sea nunca juego y me dio por jugar una vez en mi puta vida y me lesioné la puta mano entonces bueno supongo que esto va a estar chistazo. Hoy es 6 de abril del 2024. Karol Jir va a tocar esta noche en el estadio camping. Ya nos vemos. Para alguien que no tenga ni idea llega acá y ve un montón de gente con camisetas de fútbol pero no es un estadio y no estamos viendo fútbol realmente. ¿Qué es esta vaina? O sea este evento ¿qué es? Marika es el evento de un ídolo weón. A celebrar un ídolo y una música chimba. Si rolo es también una chimba entonces creo que es el mejor espacio weón. Si es la previa de un partido al que salimos mañana. Sale el disco de Nico como es un papá y es una fiesta de fútbol. Es la presentación del amor que tiene una persona hacia el fútbol y todas las enseñanzas que le ha traído hacia atrás. La vida, su familia porque él habla mucho de su familia. Sobre el amor que le ha dejado y le ha inculcado hacia el fútbol. Todas las enseñanzas que le han dado. Una exposición de arte. Fútbol, poesía y al micrófono. Entonces es acto. Ir a ver a Nico con camisetas de fútbol y saber lo que representa el fútbol para él. Y es la esencia de Nicolás y es todo lo que ha hecho como por durante, no sé, él dice que 20, que dos décadas. Pero los últimos tres años ha escrito este álbum y pues todos nos reunimos acá. Como él nos dijo, todos siguiendo con el amor. Porque parte de la esencia de él es el fútbol. Entonces es básicamente lo que vino como a representar y a contarnos. Y es un disco súper fútbolero. Entonces por eso el Dress Coach es de Cazacas de fútbol y estamos en un ambiente como tan del deporte rey. Hoy decidí traerme la camiseta de Colombia de 1975, subcampeones de Copa América. Este año jugamos a la Copa América. Ojalá, ojalá Hildo vaya bien. ¡Aguante, Lucía! ¡Dale, lucha! México 86, esta camiseta que quiero mucho, yo tengo hace mucho tiempo, se nota. Ren Hildo, que es un jugador de Mozambique. Este es de Mario Hermoso, español. Este es de Marcos Llorente, también español. De Joao Félix, portugués. Y de Koke, el capitán de la Atlético. ¿Quién le llamo Félix? Jugador del Barça, ¿no? Que sea el Barcelona. Esa máxima traición. Un falso calor, traicionero. De Brasil, ya los que nos eliminaron en... Esta es de... el man que lo hace todo perfecto. De Beckham, futbolista, modelo, empresario, lo hace todo perfecto, ¿no? Esta es del 2003-2004. Recién llegado Cristiano, no tenía el 7, lo tenía Beckham. Bacano. Yo veo el ídolo de boca de Román, el 10, el que es más grande que todo el mundo en Argentina, entonces de Román. Yo de Italia, amo muchísimo Italia, todo el país, la cultura, absolutamente todo. Y es la de Florencia. Yo tengo la de Sergio Ramos, temporada 2010, primera temporada de Mourinho. La recuerdo porque Ramos casi le parte la pierna a Messi con esta camiseta y la recuerdo y la aprecio un montón, por eso la traje hoy. Entrenamiento blanda de este año. ¿Qué? Muy manches, tío. Oiga, ¿y usted por qué tiene la de Santa Fe, si sabe que Nicolás es de Villas? Porque era la de mi abuela, que se murió. Ah, no sé. ¡Uy! ¡Corte! Les agradezco que estén acá, que me acompañen, por favor, no es un peliculico, que esto es un lanzamiento porque no lo hizo. Por el contrario, esta es la previa. Esto es lo que vamos a vivir antes de que ese disco sea de todos, va a ser esta noche nuestra. Y por favor, escúdenlo, ponense en disposición, habiten un espacio, déjense tomarse fotos, inviten cervezas, lucen sus camisetas hermosas. Recuerden que este es un espacio de tolerancia y de respeto, que acá nos vamos a agradecerle todo porque le guste otro equipo, porque le guste otro Dios, porque le guste otra cosa. Mantengámoslo puro, mantengámoslo honesto, mantengámoslo hermoso. La recontrabolla, gracias por venir. ¡Cristo! ¡Cristo! Los amo, los amo, los amo. Bueno, y ahora cuénteme, ¿cómo se enamoraron de la música de Nicolai? Sea de él o de los fellas, ¿cómo y por qué? O sea, ¿qué les gusta? Yo como en el 2002, escuchaba a Nico, solo a Nico Apín. Un lugar, pues la primera canción, lo escuché de él. Tengo tanto a hacer libre. Ah, yo también, no tenemos letras. Petitfilas hace... Este año son 11 años, creo. Nico es un gran letrista, es un gran, gran letrista. Creo que eso es lo que más admiro de su música. Y pues esto es un disco como más rapero. A mi vida, pues si te da, me gusta como mucho la exploración musical que tienen y como lo buenos intérpretes que son. Y en este caso particular del disco de Nico, que vuelve como al rap, al rap en su estado más puro, si es que eso existe pues, espero barras. Como que es que es un buen letrista, con buenas pistas, con buenos raperos. Porque colaboras en instrumentos con J&B, Rusto, Realidad Mental, Junior Zamora, hasta Ohm, que es un rapero que a mí personalmente me gusta mucho. Yo espero pues barras, barras. Desde querido Frankie, desde siempre. Y los Petitfilas pues obviamente los llevo en el corazón. Ahora de Nico yo espero mucho, espero un disco igual a querido Frankie, que para los que lo conocemos bien sabemos que todos son unos temazos. Muchos años, yo la primera vez que escuché a los Petitfilas fue en la 92. Gracias a mi sogra pues los fui a conocer, sentí que como que me identifiqué. Luego fui como a la Feria del Buró, los escuché por primera vez, sentí que más me gustaban. Y ya de ahí ha sido un amor como de ires y venires, de acompañarlos, de sentirlos a distancia muchas veces, pero siempre me han gustado. Yo creo que desde el sur venir. La primera que sacó Con Amor de mi vida, que fue la primera canción futbolera de Nico y de Los Petitfilas. Sí, yo también desde sus inicios, desde Frankie, desde 11.50. Y Marica, yo espero el disco, nada más que algo brillante. Nico nunca decepciona y pues es lo que nos tiene a nosotros acá, nos conocimos por eso y pues es una chimba tener como el artista más representante para Viva Bogotá es Nico. Hace 10 años, más o menos. Hace 10 años, ¿cómo fue acercarse a la música? Fue por mi trabajo, realmente. Yo entré a trabajar en el sistema de medios públicos en Radiónica en 2014 y ahí los conocí. La verdad, todo. No solamente cómo componen y demás, sino también que sus letras tienen un propósito. Dependiendo del estado de ánimo que uno tenga, hay una canción de los telas para uno. El chico a Nico es de Historias Mínimas. Me volví muy fan y que espero el disco, poesía. Y amo muchísimo el fútbol, entonces es la perfección. Pues madre, yo a Nicola yo creo que desde el 2012, un poquito antes lo conocí. También un poco escuchando la 92 cuando inició. Cuando sacaron todo el álbum de, bueno, sobre todo la canción de teorías, caos y besos. La fría, el primer remake. Ya después de eso, pues empecé a escuchar a los velas. Parte de nuestro inicio, como conociéndonos con Juan, también fue mucho por los velas. Ya, yo llevo desde el 2012 como militándoles un montón. Me vi hasta la reseña que montó el enemigo, el álbum de, de historias. Ah no, el 777, bueno, no recuerdo. Bueno, es una historia larga, pero siempre con mucho amor y los amo. De verdad, fue mi banda favorita. Yo conocí a los velas en el 2017. Me acuerdo mucho de las fechas. Sí, sí. Es que yo también para esos fechos los conocí. Y siempre he ido sola a los conciertos, entonces hoy te he hecho ir, ¿verdad? Y la verdad, me gusta mucho hacer. ¿Y qué es lo que más te gusta como de la música de ellos? La combinación que hacen entre los diferentes, no sé, jazzes, como meten un saxofón y luego una rima. Me llama mucho la atención. Yo también los conozco desde el 2017. Una compañera me mandó la canción de Antes de Morir, la canónica. Y de ahí en adelante, empecé a escucharlos mucho. Le hice como mucho seguimiento al Primer 777, que es el de Buenos Días, que pues viene antes con Sálvate Tú. Y pues desde ahí ya empiezan a agarrar mucha fuerza, empiezan a ir a México, si no estoy mal. Lo que más me gusta de ellos es como poder sentir esa crudeza y también esa mezcla en lo que simplemente es hacer música, ¿no? Simplemente como expresarlo. Y la verdad, la expectativa siempre es alta. Con Nico siempre sabemos que va a sacar una, dos, tres, cuatro canciones. Todas nos van a encantar. Entonces, es un artista que llevamos en el corazón y que yo creo que todos los días está en nuestra playlist. Larga vida a esta compañía y larga vida a este amor. Este es el estado popular del alma y arranca solo en la primera ronda porque vienen un montón de sorpresas. No tienen que quedarse escuchando el disco como si ya lo van a tener. Pero ahí va. Me demoré dos años. Le gasté todas mis mañanas, todas mis tardes y todas mis noches. Sanfríen cosas, encontré el bombo y encontré la caja. Me van a ser un hijo de puta. Ay, va a ser más intereses. Y me van a encontrar personas maravillosas que me ayudaron a desarrollar esto. Llevo dos o tres o cuatro. Tal vez llevo una vida entera escribiendo este disco. Yo sé que estas cosas no van a tener la ciudad. Sí, mira que mal se sube allá de él. Pero... Pero si no, no las gracias parce. No, no, no. No entiendo absolutamente nada de esto. Aguantamilo Rivas. A Santiago Tarazona. Así que con profesión en el lugar. A Ana Ocarina. Es para mí un honor para presentar este video. Cuanta 30 en el INDAB. Un equipo técnico que estuvo ahí, quinofónica, primera. Hola, les gusta y les gusta. Hola, cuéntenme ustedes cómo se enamoraron del fútbol y de qué equipos son hinchas. No, mi yo es por la herencia de papá, desde siempre. River, River, River. Sí, ni idea. Pues, como que yo nunca generé ese amor al fútbol, pero como que tengo mucho de mis abuelos, ser de la América y mi papá, entonces, siendo como un amor ahí por la montita, y luego conocí a Natan, que es del Santa Fe, y como que, pues, voy medio de un partido de Santa Fe, corrección, si esto lo acabó, si no lo sé, ir al estadio, no lo recordaba. Sí, sobre todo siento que he entrado como ese amor al fútbol, como desde el fútbol femenino también, porque particularmente siento que el fútbol es algo que me excluyo de niña. Siento que puede ser un poco más complicado, en medio de que tengo aquí ya mujeres increíbles, enamoradas del fútbol, también siento que fui como el grupo de mujeres a las que se les fue negado, como, eso no es para ti. Me vine a enamorar un poquito ya más grande como del fútbol femenino, yendo al estadio, ver a chicas, jugar, como, entonces he visto a Santa Fe, entonces como que siento ese como amorcito ahí, como por Santa Fe, por el rojo, en fin. ¿Tú? Yo desde pequeña, 6 años, recuerdo mucho, escuchaba los partidos en radio. ¿Y recuerdas cuando fue la primera vez que fuiste al estadio? Tenía 14 años. ¿Y fue a ver a millas? Contra Willa. Perdí. Ya no soy, porque por mi profesión tengo que dejar a un lado el tema de la pasión, pero soy fanático de millonarios. Yo soy el mejor equipo del mundo, gracias a mi papá, si algún día ves esto, te amo, gracias a él soy hincha de millonarios. Y ya la primera vez que fui al estadio fue con él, era un niño, recuerdo, tapaba burgués, se lesionó como al minuto 2. Yo también soy hincha de millonarios, claramente, mi mamá sobre todo fue la que recibió como el amor por el fútbol, con mi mamá fue la primera vez que fuimos, hace como, no sé, como 3 años tal vez al estadio, pero pues desde que inicié como mi relación con Juan, entonces hemos ido más seguidos, como alentando, como conociendo más un poco este mundo, que para mí era muy ajeno, pero ya ahora me gusta demasiado. El sien no es azul, mi pañuelo blanco, no hay que hacer, ni yo siempre. También es algo, una cuestión muy como familiar, ¿no? Mi abuelo, mi papá, mi abuela siempre fue de Santa Fe, pero pues desde pequeño le llevé la contraria, y ni yo siempre. Yo de Boca Juniors, hueón, lo tengo de todo lado, hueón, aquí tengo las banderas, entonces yo Boca Juniors. Yo de Santa Fe y el Milan. Yo soy hincha de millonarios, internacionalmente apoyo al Real Madrid y al Manchester United, pero millonarios es todo para mí. Hinchado en América desde que tengo memoria, o sea, desde toda mi vida, mi mamá, mi mamá, mis tíos, toda mi familia, el 80% de mi familia es hincha de América, y desde ahí nació todo lo que siento por ese club, desde el femenino hasta el masculino, hasta las divisiones inferiores, todo lo que sea con América siempre está ahí, presente conmigo. Yo soy hincha de fútbol, en general, no me gusta seguir muchos equipos, pero sí, tengo que mencionar equipos, soy hincha de Junior en Colombia, de la forma, no hay que familiar, y soy hincha del Barça, me gusta mucho el Barcelona. ¿Oye? De apellido Suárez, de nombre Juan Camilo, de apellido Vargas, y de nombre Manuel, Jacob Carzona, Jacobo acaba de ganarse la rifa para patear un penal, fue el penal 7, y mírale, ese es penal 7, mírale en la espalda, volteate, 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 es el destino. ¡Volte los árboles! Voy a tomar de todos menos decisiones, no hablo como una lube, voy a hacer vapor, ¡Ahora es eso! ¡Ahora es eso! ¡Ahora es eso! ¡Ahora es eso! ¿Qué opinan de tu venido? Fácil. Bueno, Listo, y ahora sí preguntas breves. ¿Qué opinan de hacer conciertos en el estadio? ¿Sí o no? No me ha gustado. Cero. Pues la verdad es eso, sí. Y pues la verdad yo no le veo nada de malo porque pues no era tan futbolera, pero pues ahorita se ha visto como más afectaciones, entonces en Bogotá toca que exista otro escenario. Muy chistoso cuando estás a esa tensión entre lo que es deporte y lo que es cultural, ¿no? Pero de hecho el deporte es producto cultural. Yo que trabajo pues como en el ambiente del fútbol, yo no soy partidario de ello, pero también critico mucho el hecho de que me parece inaudito que Bogotá solo tenga un estadio para andar al fútbol. Aparte de techo. Cuando Buenos Aires, por ejemplo, es una ciudad que tiene 17, 20, 30 estadios, Bogotá solo tiene uno. Entonces, esta discusión se da porque a Bogotá le quedó grande tener un escenario multipropósito, la verdad. No, pues, cualquier recinto donde sea para el arte, sea deporte, sea música, está bien. Siempre y cuando pues se respeten los espacios, como que es programa entre, no sé, si es el partido millonario, si es el concierto de Karol G, que se cuadren bien para que las cosas se den bien, que ambos tengan su espacio. Para mí está bueno que se utilice el estadio para hacer conciertos, pero entiendo que es una pelea también de los equipos, por el alquiler, por la disponibilidad, por las fechas y mayor, la federación. Bueno, la federación no hace casi cosas, pero pues si me lo preguntan, está buenísimo que se hagan conciertos. Sí, yo creo que todos podemos compartir, los que amamos el fútbol, los que aman la música, entonces todos estamos en el mismo lugar. Sí, sí, con una buena organización mejor, que no se moleste ni el fútbol, ni el arte, ni la música o algo así, pero... Sí, yo sí lo respeto, pero que no nos toquen Copa Libertadores. Cuando haya Libertadores de Millonarios o inclusive Santa Fe, que no haya conciertos porque se baja el aforo y no podemos ir a ver al equipo. Bueno, y ahora para cerrar, ¿qué opinan de que ahora esté de moda usar camisetas de fútbol? Que ahora es súper estético. Me gusta esa moda. Yo creo que para las mujeres todavía es un poco más estigmatizado, pero a mí me gusta, siento que nos luce, siento que hay gente que lo usara de alguna forma, bueno, coquet o no coquet, pero pues sí se ven chimba, no sé. Bueno, pienso que más allá, o sea, como de la moda y eso, y el amor al fútbol es como que tú te sientes bien con la ropa, ¿sabes? Es como que no tiene que ver con nada. Como que dices tú, como me la puedo poner así, no me gusta el fútbol. Y ahorita precisamente hablábamos como que ahorita a Dani le preguntan a Sofi, dime 10 jugadores que jugaron en el Barça y ganaron el Balón de Oro. Entonces, pues no vas a verlo, ¿sabes? Creo que tener o no una casaca, una camiseta, un apolo, lo que tú quieras, no tiene que ver con si tú sabes o no sabes. Es exclusivo. Sí, exacto, no se vuelve algo exclusivo y creo que tiene que ser como es de tu subjetividad, lo que tú quieres hacer, lo que vas a hacer y cómo lo sientes y lo vives. No sé que la vida es de cada quien. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya estamos saliendo del evento. La verdad, muy bacano, hubo un montón de actividades. Creo que yo, siendo muy poco FIFA, sí, entendiendo la verdad, muy poco del fútbol, hoy entendí varias cosas. Una, que el fútbol es como una pasión que se hereda por la familia, realmente. La gran mayoría de personas con las que hablamos contaban como por su papá, por su tío, por su abuelo, por su mamá, por ver televisión en la sala de su casa. Empezó como esa pasión por el fútbol y también la hinchada o, digamos, la familiaridad con un equipo también viene de eso, del compartir con la familia. Entonces, eso me parece muy bacano. Y luego está también como esa parte de que, siendo hinchas de varios equipos, se pueden reunir a través de un artista o a través de la música. Entonces, acá vimos hinchas del Huila, del Tolima, del Santa Fe, del Nacional, un montón de equipos. Incluso mucha gente que seguía solo equipos europeos, solo fútbol internacional y no seguía mucho el fútbol nacional, pero se reunieron acá porque les gustaba mucho la música de Nicola Eiffel. Entonces, creo que también eso da razón a que la música lo puede todo y puede unir a los hinchas de varios equipos. Y bueno, creo que este lugar también, tercer tiempo, pues es un lugar que, comillas, puede ser neutral para hinchas de varios equipos. Y por último, ya hablando de lo que mostró Nicola Eiffel, no hemos escuchado el disco puntualmente, pero él le dedica mucho este disco a su papá. Su papá fue árbitro y le heredó ese gusto por el fútbol. Y también le dedica este álbum a su niño interior, que creo que es una de las formas como de ser muy original en el arte. Y es volver al niño interior, es la forma que nadie le puede robar a uno eso. Entonces, creo que esa relación arte-fútbol-familia-niñez, creo que sienta unas expectativas muy bacanas para EPA, Estado Popular del Alma, el nuevo disco Nicola Eiffel. Los chimbas, ya saben, suscríbanse, Paula Lobera, tu chichica local en la cámara, y allá una maná de vagos que nos van a atracar ahorita. Ya, suscríbanse, la buena. Bye. ¡Gracias!